¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén super bien este año, que estén muy contentos, muy felices, yo estoy de verdad muy emocionada porque ya empezamos un nuevo año con nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas padres para el canal y obviamente pues en este video tendría que traer y empezar con algo padre que ustedes me pidieron muchísimo. Si no me siguen en mis redes sociales que deberían de hacerlo, no sé qué están esperando, aquí se los voy a dejar en la cajita de información o por aquí al ladito mío. En mi Instagram les hice una encuesta donde ustedes podían votar si querían que subiera este video o no y la mayoría fue que sí, obviamente. Estos labiales que vamos a probar el día de hoy, como ya se dieron cuenta en el título, son de mi amiga Miku, que de verdad a mi me encanta ella, ella tiene su propia tiendita, su propia línea de maquillaje y me mandó en esta cajita que ya la abrí, o sea no los he probado los labiales, pero los tenía que abrir porque yo ya tenía como ansias. Me mandó sus labiales, no sé si sea la colección completa o no y los vamos a probar en este video, vamos a ver qué tal el color, qué tal el producto y todo eso. Miren nada más qué bonitos, me mandó un montón, estos que son una cajita verde y me mandó también estos otros que son en cajita morada y este otro que es de otra colección supongo que es un gloss y yo estoy muy feliz. Yo amo los labiales, pero les digo que tienen colores súper súper diferentes a los que yo realmente me pongo y que he visto en otras líneas de maquillaje. Vamos a empezar por la cajita que bueno, a mí me encantó, se me hace súper bonita, es como muy ella. Miren nada más la cajita, está preciosísima, tiene obviamente a Miku ahí que yo creo que es ella y una gorrita de conejito. En la parte de aquí viene el nombre del labial. Ese es el otro diseño que es como más oscuro, igual tiene aquí el nombre y tiene a otra Miku, pero con un sombrerito de lobo, está súper súper bonito. Estos son los que me mandó en la colección de la cajita verde, que miren qué colores, o sea ya los quiero yo probar. Y también me mandó una peluca en color como rubio, que ya la verán mis fotos en Instagram porque voy a tomarme una con esta peluca para verme como diferente. Aparte acuérdense que he estado siguiendo a muchos de ustedes en mis fotos en algunas dinámicas que hago, así que ten pendientes. Y bueno, es momento ahora de probar los labiales, por eso no traigo nada de labial ahorita en este momento. Ya me acerqué un poquito más a la cámara. El primero que vamos a probar va a ser este, que su nombre se llama Venus, que es un rosita. Miren el empaque, está súper bonito, es blanco y en la parte de aquí dice Miku, así como su firma, supongo que sea. Miren este color, qué bonito, creo que es uno de los que más me pongo y está bellísimo. Como un rosa, está súper lindo, así que vamos a ponérnoslo. Este es el primero que me pongo y creo que es el que más me va a gustar porque es como un tono que creo que te va con todo, que es muy nude. Se ve súper bonito. El siguiente que vamos a probar va a ser este, que es unicornio, que este es un color súper raro, que la verdad yo no usaría, ni he comprado, ni tengo uno similar. Está muy bonito, no sé, me gusta mucho este color, creo que es el mismo color que el empaque, así que vamos a probarlo. El siguiente que vamos a probar se llama Tóxico Amor, que es como un café. Creo que también está súper bonito, miren. Es como entre café, rojizo, se ve ahí, así que vamos a probarlo. Retiro a lo dicho, creo que este es mi favorito después del otro que me puse primero. No sé ustedes qué opinan. El siguiente es el Bloody Mary. Está súper lindo, creo que es como un tono muy, muy bastante oscuro. Es este de aquí. Este sí es más como café, así que vamos a probarlo. Este color definitivamente es un rojo sangre, como súper oscuro, ya saben cómo. Sigamos. El siguiente que voy a probar va a ser uno igual oscuro. Es que ya casi todos son oscuros, me han faltado un claro. Voy a probar yo creo el claro para seguir con los oscuros, entonces el que sigues capricho. Creo que también va a ser uno de mis favoritos porque ese es como un tono nude, igual como el primero parecido, pero un poco más, más como rojito. Este color también está súper bonito. Creo que a mí me están gustando bastante. Es un rojo. Sigamos con el siguiente que se llama Poción de Bruja. Este no sé qué color sea, la verdad, pero se hace muy oscuro y se me hace muy interesante. Este es, no sé, como un negro. Definitivamente no es, no es, bueno es que no sé cómo lo vean ustedes. Es como un negro pero con morado. En el espejo se ve como morado, en la cámara se ve como negro y este tiene como un tono azulado que hace que los labios se te, los labios, que los dientes se te vean un poco más blancos. Definitivamente este de Poción de Bruja es como Poción de Bruja o como Tornasol, como que tiene varios colores, como entre negro, morado, azul, como que depende cómo lo veas. Este está súper padre. El siguiente es algodón de azúcar, que este no lo he visto. Este color es como un rosita. Está súper lindo. Definitivamente también uno de mis favoritos. Me encantan estos, estos tonos, creo que se ven súper lindos. A mí este también me gustó mucho. Llegamos al último labial de los empaques verdes. Se llama Úrsula y este es como un azul, azul, pero vamos a ver porque estos de verdad cambian de color. Definitivamente sí es un azul. Este tono es como un azul morado. No sé cómo decirlo, cómo describirlo, pero moradito, raro, pero está muy lindo. A mí me gustó también mucho. Obviamente no es un color que yo andaría así por la calle porque no soy tan atrevida, pero no está mal. Ahora vamos a probar estos últimos dos labiales que son de la colección como Obscura, supongo no sé cómo se llame. Uno se llama Abra Cadabra, que es como un morado y este rosa se llama Besos Plásticos, así que vamos a ver qué tal nos quedan. Y para que les dé ahora sí lo que opino de los labiales. Estos labiales, a diferencia de los otros, tienen el empaque negro sin ninguna marquita. Estos labiales en los empaques negros son como tornasol, o sea, no son mates, tienen como un ligero brillito. Este es como un lila morado, está bastante bonito. Y el último que vamos a probar va a ser el Besos Plásticos, que es un rosa súper bonito, como rosa Barbie. Este definitivamente es un rosa Barbie, está muy padre también. De tantos labiales que me puse me quedaron los labios rositas. Hemos terminado de probarnos todos los colores, la verdad es que a mí me gustaron bastante. Déjenme acá abajito en los comentarios cuál fue su favorito, por favor, porque quiero saber. A mí la verdad me gustaron bastantes. Creo que muchos los voy a usar como para diario. Otros colores son bastante diferentes, bastante atrevidos, como pudieron ver, que obviamente yo no me pondría como para salir a la calle así en el día. Pero para algunas ocasiones especiales creo que son muy bonitos y van bastante bien. Vamos con el empaque. El empaque a mí se me hace la cosa más bonita. Está súper bonito, como muy, muy su estilo, muy kawaii, muy tierno. A mí me parece eso. Tiene bastante gama de colores que creo que para todos los gustos hay. Hay tanto muy oscuros, como muy claros, como muy nudes para todo tipo de personas. Cada chavita puede encontrar su tono ideal. La consistencia de estos labiales son muy cremositos, lo cual los hace como bastante fáciles de aplicar. Puedes dar muchas pasadas y no se van a ver parches. O sea, va a quedar exactamente igual. No son labiales de larga duración. Son unos labiales comunes que se quitan cuando comes, cuando besas, cuando todo. Entonces los vuelves a reaplicar y no hay problema. Para mí eso no tiene mucho problema, la verdad. Así que a mí la consistencia me gustó mucho. No tienen un olor específico, así como a vainilla o cosas así. La verdad no huelen absolutamente a nada. Hay algunos colores que sí tienes que darles como varias pasadas para que te quede el tono uniforme, como el verde. El precio de estos labiales los voy a poner en la pantalla. La verdad no sé cuánto cuesten, pero se me hace que son económicos. Y estos productos los puedes encontrar en la Ciudad de México en su tienda física de Miku. Aquí abajito te voy a dejar la dirección. O creo que también los puedes pedir por internet. La verdad no estoy muy enterada de eso, pero aquí se las voy a dejar para que ustedes chequen si les interesaron algunos. Se los recomiendo muchísimo. Y bueno, pues eso ha sido todo este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, no se olviden de dejarme en los comentarios sus favoritos. No se olviden de seguirme por mis redes sociales que las voy a dejar al final del video. Y también no se olviden de darle like a este video. Nos vemos en los siguientes videos con más cositas nuevas. Les mando un besote. Bye! Chau!